¿Cuántas veces nos preguntamos qué es lo que pasa por la cabeza de nuestros políticos? Sea el partido que sea, cómo funcionan sus cerebros, porque en campaña prometen cosas y cuando llegan no cumplen ninguna. Aquí una pequeña representación que quizá nos haga comprender lo que realmente sucede. Compatriotas, mi compromiso es con el Perú. No queremos más personas pobres en este país rico. Queremos personas con más oportunidades. Quiero que tus hijos y mis hijos tengan la misma educación. La salud será nuestra prioridad. La educación jugará un papel protagónico. Desde mi posición lucharemos para que los niños peruanos reciban mejor educación. Gracias, gracias, gracias. Ya sabes, marca del choro. Este jefe, no estás como que prometiendo mucho, no te van a reclamar después, no van a pasar falta. Cállate, tú cierra el buzón, oye, estos coj**os se la creen todas. Y encima no reclaman. Mira, puede pasar cualquier cosa y se quedan tranquilos. No, jefe, es que no vaya a ser que le hagan rojo, jefe, si se enteran que estuvo ahí en cana por estafa, luego por enterrar a una banda criminal y después por secuestro le vayan a hacer la pita fregada. Suave, baja la boca, no te preocupes, hermano. Les diré que fue un caso de homonimia. ¿Seguro? Ahí está, claro. Flash, flash, flash informativo. Resultado de las elecciones al Congreso al 100%. Y el candidato, don Roberto Hurtado, ladrón de Guevara, es elegido como una de nuestras autoridades. ¿Está bien los pica-picas? No, qué confite, yo no quiero pica-pica, quiero dos. Eso, ve, lo doy. Ahí está, ahí está. Agarra, uno, dos, tres, ya jefe, lo logramos. Sobrino, la hicimos, la hicimos, la hicimos, sobrino. Ahora tengo poder, tengo inmunidad, qué rico, me voy a levantar el país. Rueditas le voy a poner y me lo llevo con todo. Sí, ahora sí, tío, a trabajar porque dijiste que tu compromiso era con el Perú, ve. Pues qué afuado, hermano, que trabajen los hue... Mi compromiso es conmigo mismo. En estos cinco años tengo que engordar, dame mis cuentas bancarias. Mira, si se vuelven más pobres, no es mi problema. Mientras mi familia tenga chamba y gane bien, lo demás no me interesa. Me llega de píloro, mira. Caníbal ya la hizo con su sobrino, su hermano y su cuñadita. Pero, ¿pero uno no dijo que sus hijos de los hijos de los otros hijos tendrían la misma educación? Hoy, ¿sabe yo si serán sus hijos, hermano? Hoy, ¿tú crees que mis hijos van a estudiar en un colegio nacional con profesores que compran exámenes para no ser jalados y terminen como tú? No seas malo. Pero, padrino, ¿y los hospitales? Este, el de las postas, el CIS, ¿cómo va a ser eso? Hoy, ¿qué CIS? Hoy, conmigo va a ser el SAT de frente al cajón. Mira, si se mueren no es mi problema. Si la prensa me pregunta por los muertos, pondré mi cara de coj*** y lloraré. ¿De eso está llorando? Estoy huelando, hermano, soy actor también. Le mandaré pésame a la familia, abrazaré un montón de viejas con su florcita y se acabó. Mientras que yo, solo yo, después yo y después mi familia estemos bien y sanos, lo demás me importa un pepino. Además, una cosa, hijo, una cosa. Mira, mira, mira. ¿Tú crees que vamos a mejorar la educación? Puede ser. Conviene que la gente no estudie, que estén preocupados en los programas realities, en los youtubers que hacen hui***. Que las noticias de la farándula sean más fuertes que la política. Así los queremos brutos, pues, hijo. Gracias, Melissa. Gracias, Pato. Flavia. Fuster. Son mis ídolos. Carlos, tengo mi bobo. Una chiquirma. Y si el presidente le embarra y lo quieren ahí vacar, ¿usted lo va a defender? Mira, que lo vacen ahorita, hermano. No me interesa. Mira, no cierren el Congreso. Mira, me da lo mismo. Mira, porque yo no voy a perder mis soldados de estos cinco años. Cierren el Congreso y tengo que volver a las calles a cogoteo, a raqueteo. Y tú de cordelero a sacar calzones. No estamos pa' eso tampoco, jefe. Ya va a ser una tía, ya cambiaron. Usted está más gordito. ¿Cómo va a cogotear? Se va a caer. Pero, o sea, ¿me va a contratar o no me va a contratar, Ana Fero? Oye, ¿qué te pasa? Yo soy un caballero. Cumplo mi promesa. Vas a ganar cinco mil soles mensuales. Uy, no. Ya tengo, ya para mi jajajar. Bien, jaja, ya. Claro. Qué chévere. De los cuales, los fines de mes, me vas a dar cuatro mil quinientos y te quedará con quinientos soles. Hoy si quieres también, hoy si quieres también. Y te vas. Vuelve a ser ambulante. Ah, y busca a quien pueda borrar todo mi historial policial y canero. Tú sabes que es rico y fácil de ser político en este país. Y les quedó claro o se los explicamos con manzanitas. Y que les quede clara una cosa, amigos. Yo amo. Yo amo a mi país. Pero, jefe, el corazón está al otro lado. Yo no tengo corazón, güey. Amo a mi país.